No sé cuál sea la razón, señor ministro, para usted haber firmado mil millones de acuerdos en un convenio para movilizarse en un avión propio. Hay una directriz de austeridad por parte del gobierno nacional para que los funcionarios se movilicen en tarifas económicas. Este es el mensaje que le estamos entregando a los colombianos, hay que agudizar la crisis de desabastecimiento. Primero, los más de 18.000 trámites que tiene el INDIA, que se dejaron acumular hoy, que no se han podido evacuar. Lo que está pasando en el gobierno de cambio es un absoluto desastre. Entramos en una discusión además que tiene que ver directamente con el impacto financiero que está teniendo en estos momentos el sistema de salud. Y es el pago de los presupuestos máximos. Pero sí quisiéramos que fueran transparentes y nos contaran cuáles son los pasos. La fecha se ve el mes de diciembre, enero, febrero y marzo de presupuestos máximos, pero además los ajustes del año 2022 y del año 2023. Se ven aproximadamente 3 billones de pesos. En el presupuesto general de la nación no están contemplados los 4 billones que están presupuestados según los cálculos que se hacen para los presupuestos máximos. Hay un panorama muy preocupante para las enfermedades crónicas, para el tratamiento del cáncer de medula ósea, para la leucemia, la neviparina, que es el tratamiento para el VIH de los niños, está desabastecida. ¿Cuál sucede con la diabetes? Porque hoy no pueden acceder a su medicina más de 1.800.000 pacientes. Preocupan los pacientes de esclerosis múltiples, de glaucomas, de hipertensión arterial, también medicamentos que están desabastecidos y que tiene más de 5 millones de pacientes. ¡Gracias!